Estamos en calle Bonell y Miguel David, una zona muy transitada. Para ubicarlos nos encontramos en inmediaciones de La Capillita, también en lo que es la zona del velódromo. Y es en esa parada de colectivo en donde comenzaron a suscitar estos hechos que bien hacemos referencia a que a punta de cuchillo llevó a una joven a un descampado en estas inmediaciones y abusó de ella. Se trata de un adolescente de 15 años que fue víctima de abuso cuando esperaba el colectivo. Este abrante caso de abuso ocurrió en las últimas horas en la capital provincial en donde una joven de 15 años denunció que fue víctima de un intento de violación cuando esperaba el colectivo. Este hecho ocurrió en plena tarde. La adolescente estaba esperando el colectivo cuando fue sorprendida por un joven quien a punta de cuchillo la amenazó y lo obligó hasta ir a un descampado donde la manoseó, así lo confirmó el segundo jefe de comisaría 15. Y también en este sentido resaltó que en medio de esta situación la adolescente logró zafar del sujeto y logró escapar. Además también se indicó que no llegó a haber abuso carnal. Reiterar entonces que el subjefe indicó que el lugar donde ocurrió el hecho es una zona muy descampada y poco transitada durante la tarde de la noche. Es muy cerca del barrio Los Hornos donde estamos ubicados. Y al finalizar también se indicó que por el abrante hecho un joven de unos 19 años fue identificado y se presume que sería el responsable. Además ha señalado que afortunadamente la joven víctima de abuso se encuentra bien de salud. Y al finalizar también se encuentra bien de salud. Y al finalizar también se encuentra bien de salud. Gracias.